Hemos generado acciones para trabajar con finanzas sanas y cuartos, que es algo mucho muy complicado. Históricamente, el municipio de Tejano ha tenido una gran cantidad de vacíos y me atrevo a decir que desde hace más de 20 años a la fecha. En donde de poco a poco se ha ido haciendo una rueda de tierra, como dijéramos, que nos ha impedido el poder generar acciones en beneficio de la sociedad. A día de hoy les puedo comentar que simple y sencillamente hemos podido avanzar en esta parte. No estamos al 100%, pero me atrevo a decir que vamos a más del 60%. Debemos ser como ayuntamiento, y aquí aprovecho para agradecer a dos padres, a mis compañeros del ayuntamiento que se puedan dar presentes y que les pido un fuerte aplauso para ellos. Simple y sencillamente no nos hemos puesto a justificar. No nos hemos puesto a justificar en por qué no realizar acciones, sino a resolver las problemáticas. Y una de ellas es el tema de los pasivos o de la deuda, como es conocernos desde el principio, en donde se han celebrado acuerdos, en donde podemos nosotros tomar las mejores decisiones para llegar al gobierno, al Estado, y que el gobierno y al Estado también nos apoyen en la consolidación de esta estrategia. Gracias, Norbert, porque simple y sencillamente así se nos genera una mejor capacidad de poder hacer las cosas. Y que de aquí en adelante un compromiso que tenemos es de trabajar todos los días por finanzas grandes.